El Grupo Torrente de Cedrón tiene el agrado de compartir esta grabación en vivo junto al Pastor Gerardo del Grupo Luz Divina de la Ciudad de Puerto Deseado. Mi corazón, clama a ti Jehová, por el que angustiado está mis fuerzas no dan más para continuar Mi vida es cual barca que en el mar es arrastrada por fuerte tempestad Confiaré que escucharás hoy mi clamor No me dejarás solo en mi dolor Mis manos a ti levantaré Me socorro de ti, esperaré Ven, socórreme Señor En momentos de aflicción Consuélame, aunque ríos mi barca quieran arrastrar Y navegué por un mar de soledad Ven, socórreme Señor En momentos de aflicción Consuélame, aunque ríos mi barca quieran arrastrar Calma, calma tu Señor La tempestad Confiaré por un mar de soledad Socorreme Señor Corrente de Cedrón Confiaré por un mar de soledad Confiaré que escucharás hoy mi clamor No me dejarás solo en mi dolor Solo en mi dolor Mis manos a ti levantaré Ven, socorro de ti, esperaré Ven, socorreré Señor En momentos de aflicción Ven, consuélame Consuélame, aunque ríos mi barca quieran arrastrar Y navegué por un mar de soledad Ven, socórreme Señor En momentos de aflicción En momentos de aflicción Consuélame, aunque ríos mi barca quieran arrastrar Calma tu Señor La tempestad Gracias que soy